¡Adiós! La vieja barca se muere, cada día un poco más. La vieja barca se rompe, la tendemos que enterrar. Solo, 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 solo. Tú, Avidulia, conservo la vieja barca como tú la dejaste, con la escotilla de poro abierta. Avidulia amada, cuánto te quiero, más que un pariente, más, mucho más. De alegría me das. Avidulia amada, conservo el timón timonero, timón salado, timón ahumado, timón de la estampita, como tú lo dejaste en Valladolid, do re fa, do re cuí. Amélia, Amélia, Amélia. ¡No, hombre, no! Amélia, no. Toda la tarde ensayando, no es Amélia. No es Guardia de Animales. ¡No! Capulito, capullete, capullota, capullín. Obdulia, 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 Capulito de Alemí. Obdulia, Obdulia, no me desecho, no me desecho. ¡No es Guardia de Animales! ¡Chao, Obdulia! ¡Chao, Obdulia! ¡Chao, Obdulia! ¡De vuél de mi casa! ¡Chao, Obdulia! ¡De vuél de mi casa! ¡No me desecho, ni hostia!